En vez de sexo, quiere fuertes sensaciones, cambio la conversación y hablamos de la selección. No sé si se habrá enterado que hoy manda la derecha, se ha sentado en el pedazo, a ver ahora quién la echa. Que esta gente cuando manda es que manda de verdad, que al facha no le interesa mandar profiloidad. Que si de algo están sobrados, es de las dotes de mando, que estos te quitan el baile y te ponen desfilando. Y es algo que llevan dentro y no lo pueden evitar, cuando llegan a los cargos se termina en dialogar. Recórtales la sanidad, la educación, las pensiones y como no anden listos, les recortan los cojones. Y como con los grandes magos, vuelan así por la jeta, documentos, discos duros, todo lo que comprometa. Para que no destruya pruebas, han metido en un penal a Bárcenas, mientras tanto rompe todo cospedal. Y como el que roba es un compañero y amigo, en vez de castigo le dan finiquito en diferido. Aguanta Luis, por tu madre, yo hablo con los jueces hoy. Le anima desde el gobierno el presidente Rajoy. Lo han dejado todo hecho trizas, lo público han privatizado y la pasta se ha ido a Suiza. Y mientras tanto Mariano queda haciendo el don tan credo, poniendo cara de bobo, quiere arreglar este enredo.